Hola, ayer se me actualizo el YouTube a la versión 5.0 y es la segunda aplicación importante que se actualiza a Material Design y os voy a enseñar todas sus novedades Empezamos Para empezar el icono que ha perdido volumen y es más pequeño y más estrecho ¿Veis? Cuando la abrimos lo primero que se ve a simple vista es la barra que antes era blanca, ahora es roja y las fotos de los canales que antes eran cuadradas y ahora es redondo todo al estilo Lollipop porque está basado en círculos eh... lo segundo es el menú de ajustes que aquí es donde encontraremos pues lo que había antes las... lo de ver más tarde mis suscripciones, videos subidos historia, todas esas cosas y la foto del canal en la pantalla de inicio podéis encontrar todo lo recomendado según lo que hayas visto anteriormente esto del inicio también hay una pestaña que se llama la música pues que nos pone todo lo que ha reproducido recomendado volver a reproducir tal de las cosas a ver lo que es el rolipop y las letras son más sencillas y simples y más fácil de buscar le voy a dar a reproducir un vídeo para que veáis lo que ha cambiado en la vista de reproducción voy a poner uno de los míos por ejemplo este mismo esperemos que nos muere mientras que ahora bueno pues lo que lo que se puede apreciar es hola hoy os voy a contar una cosa pues ya pensaba que lo había puesto en inglés espera un segundo ahí bien ya lo que podéis lo que podéis apreciar es que como anteriormente os he dicho la foto redonda al estilo lolipop el texto está remarcado en negro las vistas relacionadas también los vídeos recomendados también y los los comentarios antes no había raya pero ahora sí hay aquí no hay comentarios aquí hay poco que enseñar y antes las reproducciones que lleva aparecían en un lado no abajo del título y ahora aparecen debajo del título y también es importante decir que que ha mejorado la estabilidad la rapidez de la aplicación y aparte el diseño y lo que os he enseñado antes os he dicho antes el canal para que veáis que la barra se pone amarilla vamos a entrar por ejemplo a Androforo veis como la barra se pone amarilla y podéis ver las listas de reproducciones que tiene la foto redonda los suscriptores se han puesto debajo del nombre junto con las visualizaciones del canal y aquí arriba tenéis pues las el inicio, los vídeos que han subido la lista de reproducción los comentarios los canales y más información y más información pues eso es básicamente básicamente lo que ha cambiado en material design espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta dadle a me gusta y si no pues no hasta otra